Buenos días amigos y amigas del canal, yo soy Malacateco, y aquí les saludamos nuevamente de aquí con Doña Maudita, venimos. Bien, vamos a ver el patio de Doña Maudita porque venimos a visitarla, y este, aquí están ellos, ¿verdad?, estamos llegando a la casa de él, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes?, aquí nosotros visitándolos, la verdad, estamos pasándolos, con la pena, con el dolor, con el dolor de mi papá, lo he perdido, sí, pues, este, nosotros, verdad, nos enteramos de que ustedes, este, habían, pues, fallecido su hijo, pues, yo no, no sé si me acuerdo de él, verdad, como no mucho, como son varios muchachos, pues, no sé, no sé, no me acuerdo, dice, verdad, pero, sí, este, nos enteramos de que tuvo una tragedia en su familia, pues, este, ahorita venimos, verdad, de parte del canal, yo soy Malacateco, también, en verdad, lo sentimos mucho, de parte, pues, le damos el pésame, verdad, de parte del canal, yo soy Malacateco, verdad, estamos con usted, un hijo, entonces, que le apoyamos, y ánimo, don Yamala, don Ovidio, sí, gracias, que le damos, que, verdad, ese pésame de su hijo, que lo ha perdido, pero, sabemos que la vida es así, verdad, entonces, la vida sigue, y ustedes tienen más hijos, también, verdad, sabemos que duele perder un hijo, o un familiar, verdad, nosotros, de parte del también verdad este no sé cómo lo hicieron con sus gastos cuando con recursos verdad con el dinero porque es un gasto verdad que no se espera familia pues en el primer punto gracias a dios ver qué que nos ayudaron en primer lugar de la casa fue donar la casa por parte de la alcalde de aquí de malatán y entonces el único que sí salió un poquito algo de costoso entonces fue el predio donde él enterra lo enterramos y ahí sí casi fue prestar el dinero y la verdad que no le acabé de pagar todo de gracia a dios que los empleados de ahí que eran de acuerdo de recibir la mitad y quedó pendiente la mitad y fue y entonces por el motivo de cuando está valorado el predio ahí la verdad que ellos se consideran bastante de nosotros y era que ellos me cobraron por decir que es un buen precio porque ellos lo que han cobrado son tres mil tres mil lo que ellos han cobrado entonces ellos tratan la manera de ayudarnos de ayudarnos de ayudarnos de esa forma me cobraron mil quinientos mil quinientos mil quinientos la mitad entonces eso es lo que ellos me dijeron fue y usted estaba muy bien que cuando uno lo necesita de esta manera uno se lo paga no son cosas que uno va a hacer esperar por ahí o a ver cómo entonces o algo que tiene que esperar ajá entonces lo toman él no ha habido otro ente de acuerdo es un ser humano también que se iba enterrando sí así es y pues entonces y así sucedieron las cosas no como le digo a mi esposa ánimo digo porque no hay de otro puede nadie se lo esperaba ese ajá nadie fue nadie eso es sorprendente nadie sabe que fecha va a morir así es como un cómodo ya porque fue el primer hijo el primer hijo el primer hijo si puede ser lo que vale el primer hijo si puede ser lo que vale el primer hijo no digo yo hay otros que hay eso uno se agarra fuerza y valor si hay con quien platicar ya con ellos si fue lo bueno pues que hay mas muchachos pero no es igual no es igual ni modo eh cuando las cosas se que pudo hacer ya cambiaste paciencia si también hay que también hay que si usted ha sufrido mucho ah porque es madre así es desde que la mamá es la que siente más ah porque ella es la que ha sufrido dolor aquí en nombre del canal yo soy malacateco ajá venimos este de parte de de unas personas eh no voy a decir va yo traigo dinero yo lo voy a dar el dinero lo ha recaudado allá en estados unidos elmer garcía ajá él es el que se encargó de pedir ayuda con más bien con las familias que son familiares de internet si pues este yo traigo los nombres quienes enviaron una ayuda para ustedes verdad lo anoté porque se me olvidan entonces entonces el que se encargó de recaudar todo ese fondo este fue elmer garcía y viene de parte de la familia garcía mazariego es una familia y viene otro este gómez ramírez de la familia gómez ramírez y un amigo hondureño que le dicen el friki y un un brasileño que se llama jose luis pues este esas personas son los que han hecho realidad verdad esta ayuda para ustedes y yo les voy a hacer la entrega del dinero a como me lo mandaron y y así como me lo han hecho que me entregara verdad ellos mandaron este lo de tres mil trescientos ochenta y nueve así salió en la totalidad de dinero que me mandaron entonces aquí esta mire no se como contarse pero usted aquí esta son tres mil trescientos ochenta y nueve que están cuente tres mil trescientos ochenta y nueve entonces así es como hemos hecho la entrega no se si usted tiene algunas palabras para las personas cobramos y desánimo don mio la verdad yo lo agradezco mucho con los que nos han apoyado la verdad yo no tenía pensión si mi hija iba a morir si fue enojo sabe su muerte fue suerte se fue comiendo pisando uno le preguntaba si no sentía algo tenia algún dolor en eso un momento fue su muerte los agradezco mucho las personas que nos han ayudado que nos cuentan estoy muy agradecido que nos apoyan si cuando pasa algo no uno no tiene como poder hacer algo con Tederro y ahora yo le he platicado que uno no tiene nada cuando cuando lo pasa esa desgracia a uno si y así es que nos agradezco a ellos que que nos apoyan fue en primer lugar agradeciendo al primo elmer García que por decir que se preocupó por su familia por lo que nos sucedió aquí como estaba diciendo que nadie pensaba eso y agradeciendo a sus amigos también que nos tomaron en cuenta y pues la verdad que yo no tengo que pagarles verdad pero si hay quien pues la recompensa de ellos de arriba y Dios que le ve por sus trabajitos que ellos allá también luchando están gracias a Dios que se acordaron de nosotros y sus amigos gracias y también la familia como García Mazarin es familia de ustedes verdad y está la familia Gómez Ramírez ajá también por decir a todos verdad que como les voy a decir que ellos un hondureño un hondureño y un brasileño pues que bueno el hondureño se llama Ricky ajá y el brasileño se llama José Luis pues también agradecemos como lo voy a decir a sus amigos con la compañía del pueblo agradecemos mucho que sí como quien dice que fue un grupo ahí ajá sí se van a ir a colaborar le agradecemos a ellos gracias también ellos que se la pasen bien allá que siempre las cosas nadie piensa que pase sí así es pero confiar mucho en Dios y no hay de voto porque ajá y es mis pocas palabras y gracias a ellos y a ustedes también que sí están en el hondureño ahí están ese grupito y ayudarnos pues sí pues pues bueno pues agradezco y agradezco a ellos también gracias pues bueno el hondureño siempre usted me ha apoyado pues aquí ah estaba bueno tal vez en el momento no estuvo malacacico pero pero ustedes saben verdad como hicieron para hacer todo esto y estuvo préstamo que se yo bien entonces como video y lo llamaba nosotros pues hemos hecho la entrega verdad es nuestro trabajo y también este nos enviaron verdad ese dinero entonces es como hemos hecho la entrega con ustedes y ánimos nos sentimos mucho verdad aquí de parte del canal Yo Soy Malacateco y nuestros suscriptores que nos van a ver este video pues también verdad creo que van a comentar verdad que lo sienten porque no hay otra palabra más como llenarles verdad a decirles paciencia porque así pasa la vida entonces este ya hemos hecho la entrega y este también yo agradezco verdad aquí de parte del canal Yo Soy Malacateco a las personas que han hecho real esta ayuda aquí para Don Ovidio y Doña Mauda a esta familia verdad entonces este agradeciendo ahí a la familia a las familias a las familias que han enviado este esta ayuda y a los amigos hondureños y brasileños también se me quedan hablando verdad ahí Dios los bendiga su trabajo y muy agradecida verdad porque a través de ellos pudimos venir a ayudar aquí a Don Ovidio y a Don Ovidio pues gracias y Dios los bendiga a todos los que hicieron este esta ayuda pues gracias y que Dios los tenga bueno verdad en sus trabajos que Dios los bendiga siempre y no sé que Chene y a Don Ovidio igual yo les agradezco mucho que que tal vez Dios les tocó sus corazones de ustedes para ayudarles aquí en estos momentos que ustedes lo necesitan yo también les doy las gracias y que Dios los bendiga siempre bien nos despedimos desde acá de Caserío Nueva Esperanza y hasta el próximo video bien pues no olviden suscribirse al canal dejar su like y activar la campanita de notificaciones y nos vemos al próximo video que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos